Bueno, pues buenos días y gracias por acompañarnos hoy en la visita que vamos a realizar a este centro de Fundación Personas. Venimos a visitar especialmente a los niños en protección que tenemos. En Castilla y León tenemos 50 plazas para niños con discapacidad, con grave discapacidad, sobre todo psicofísica, que están dentro del sistema de protección, es decir, que están tutelados por la Junta de Castilla y León. Bueno, son 37 las plazas que tenemos ocupadas ahora mismo, 2 millones de euros, lo que se destina al año especialmente a estos recursos. Se distribuyen en ocho centros, hay dos en Salamanca, dos en Ávila, uno en Burgos, uno en León, uno en Valladolid y tenemos concertadas plazas también con un centro de la provincia de Álava para atender especialmente a los niños de la zona norte de Burgos. Entendemos que es un recurso fundamental y quiero agradecer a Fundación Personas, en este caso, el trabajo que realizan, la atención de estos niños, el proporcionarles un entorno adecuado, que vivan como si estuvieran en un hogar, como si estuvieran en su propia casa, con todas las necesidades cubiertas. Se trata, en el fondo, de generar oportunidades para ellos también dentro de esta tierra, dentro de Castilla y León, dentro de la situación tan difícil que atraviesan, porque cuando los niños pasan a ser tutelados por la Junta de Castilla y León es porque vienen de situaciones muy complicadas. Hay aproximadamente 1.400 menores tutelados en Castilla y León, el 60% están en familias, sobre todo los más pequeñitos, y el 40% están en centros residenciales. Hay que tener en cuenta que estos niños, estos niños que tienen estas discapacidades, muchas veces son muy difíciles el acogimiento de los mismos en familias. Por eso es tan importante la labor que se realiza en las entidades, en este caso, Fundación Personas, para proporcionarles un ambiente lo más parecido a un hogar en su día a día. En este centro hay seis niños, dos niñas y cuatro niños, entre nueve y dieciséis años. Cuando les hemos pedido algo, cuando los hemos necesitado, la verdad es que siempre están dispuestos a concertar más plazas, a seguir ayudándonos para poder acoger a estos niños de la mejor manera posible. Y ya que están aquí, quiero agradecerles también el trabajo que desarrollaron con 20 niños ucranianos del orfanato que vino en septiembre a Valladolid. 20 niños, hasta que empezaron las clases, hasta que se escolarizaron, estuvieron aquí en Fundación Personas y siguen viniendo por las tardes. Entonces, agradecerles también el trabajo que están realizando con esos niños que venían de una situación tan difícil como es la guerra de Ucrania. Gracias por ver el video.